Ahora que hace suerte Stanky, díte mano Siete Stanky Siete Stanky Siete Stanky Etalle, etalle, etalle Etalle, etalle, etalle Etalle, etalle, etalle Y esa voz a ti duele, hay que seguir de pie No importa lo que pase, hay que morirse bien Es la voz, es la voz, es la voz Se utiliza la voz Es la voz Es la voz Si se usa No importa lo que pase, hay que seguir de pie Hay que seguir de pie No importa lo que pase, hay que morirse bien Esa voz a ti duele, hay que seguir de pie No importa lo que pase, hay que morirse bien No importa lo que pase, hay que seguir de pie P BRANCHE Stop, contributions a parte ¡Eh, eh, eh! ¡BOR houses Postos ¡Mi